Hoy No merezco, sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte, ¿cómo puede ser? Que sin tu mirada ya no puedo ver Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Esto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su amiga tristeza Que el camino de esta historia no termine así Dale moraleja y un final feliz Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Duerme conmigo Duerme que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el frío Duerme conmigo Tanto es el dolor que siento y siento que reviento El cielo es mi testigo Y por este amor te pido otra oportunidad Duerme conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.